Buenas, soy Adrián Sánchez, estudio primero de gestión y administración. Este año he conocido mucha gente, he hecho muchos compañeros y desde la unidad de diversidad y discapacidad me han ayudado en todo lo posible. Se pusieron en contacto conmigo desde el primer día y hablamos de cuáles eran mis necesidades y desde entonces han hecho un seguimiento de todo el curso y me han estado ayudando y respaldando en todo momento. Se han puesto en contacto con los profesores y adaptando mis necesidades y por ello quiero animar a todo el mundo que esté pensando en estudiar que el único obstáculo que hay es la mente. Siempre la unidad de diversidad os va a ayudar y se van a poner en contacto con vosotros.